¿Qué es lo que se puede gestionar en cloud públicas? Estoy convencido que muchos de vosotros soñáis con gestionar vuestro data center definido por software con la misma sencillez, con la misma frescura con la que puedes gestionar instancias en cloud públicas. Pero esas cloud públicas, ¿por qué son tan sencillas de gestionar? ¿Qué tienen en común? Pues básicamente lo que nos dan esas cloud públicas, esas instancias, es esa extracción respecto al hardware que hay por debajo. Nosotros no sabemos a nivel físico qué es lo que hay. También nos permiten automatizar, nos permiten crecer y decrecer a golpe de clic. Y esas en cierta medida son las cosas que nos gustaría más la gestión del ciclo de vida dentro de nuestro centro de datos definido por software. Es una plataforma nueva, unificada para todo el data center, donde gestionar el ciclo de vida completo de tu entorno, pudiendo implementarse on-premise o ejecutándola como servicio en la cloud pública. Gracias al SDDC Manager podremos desplegar con un solo clic todas las soluciones de VMware necesarias para un entorno moderno definido por software, BISAM, NSX, B-Sphere, Operations, etc. Ofrecemos formaciones, tanto a nivel técnico como comercial, en nuestros bootcamps y sesiones trimestrales. Y ayudamos con los assessments de todas las soluciones que componen Cloud Foundation. Con Test Drive podréis acceder a entornos funcionales para poder probar BISAM. Para poder acceder a Test Drive os ayudaremos a sacar la certificación VTSP Mobility y os podemos dar una sesión de iniciación en el portal para que veáis qué completo es y cómo desenvolveros por él. Ponemos a vuestra disposición también los Anson Labs, que son demos cerradas y guiadas muy interesantes y que os darán una guía por los primeros pasos de estas soluciones. En Test Data tenemos un demo center dedicado a vosotros, donde podéis ver entornos reales de todas las soluciones que componen Cloud Foundation. Si tenéis cualquier proyecto, podéis poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos a darle forma y conseguir que salga adelante.